Son Farfán presume el lujoso spa que construyó en Mansión de la Molina, trabajo finalizado. El 10 de la calle ha hecho a un lado las acusaciones de Melissa Clough que él es un mal padre para presumir el lujoso spa que construyó en su Mansión de la Molina. Como se puede apreciar en sus historias de Instagram, el ex de Yahaira Plasencia muestra el gran spa que realizó en su casa. Trabajo finalizado, modo sauna, se lee en la descripción. Y como se aprecian las imágenes, en este sauna ingresan más de tres personas. Sin duda Jefferson Farfán se da a sus gustitos. Samara Lobatón confiesa que Jonah la agredió estando embarazada, me ha torturado de la peor manera. Samara Lobatón reapareció nuevamente en el programa de Magali Medina para seguir contando detalles inéditos del infierno que vivió al lado de Jonah. A quien ha acusado públicamente de haberla maltratado psicológicamente y físicamente. Pues Samara reveló que ella cuando estaba embarazada, Jonah no quería absolutamente nada con ella y ella le rogaba para que tengan una relación. ¿Cómo puedo conciliar con una persona que durante los últimos seis meses me ha torturado de la peor manera? Todo lo que yo he estado haciendo soltera me compete a mí. Yo mil veces le he perdonado. Embarazada soporté que me levante la mano, que me bote de la casa estando con mi barriga. Comentó Samara durante la entrevista. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.